un tercer colegio es afectado con casos de kobe 19 repetimos un tercer colegio que ha sido reportado con casos de kobe 19 hoy usted va a conocer cuál es ese tercer colegio que se reporta el ministerio de salud pública ha reportado de que de que tiene kobe tiene casos de kobe 19 buenos días mi gente bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes gracias por seguirnos en redes sociales como magisterio nacional r de mil gracias por seguirnos mi gente un artista urbano dice lo siguiente esto no se sabe a dónde vaya a parar esto no se sabe a dónde vaya a parar señores señores en el sector privado los colegios empezaron 15 días más o menos un mes más temprano que en el sector público y hemos visto de que ya se han destapado tres casos es decir tres colegios donde han tenido casos de kobe 19 esto es una situación preocupante y difícil para los estudiantes y el magisterio en sentido general es alarmante lo que está pasando el ministerio de salud pública reportó en la mañana del miércoles 22 de septiembre que se estudia un tercer colegio que reporta casos de kobe 19 a dos días del regreso a clases presenciales en el sector público dos días dos o tres días pero en el sector privado ya tenía varios días ustedes recuerdan el primer caso verdad el primer colegio que se reportó con el caso de contagio en este año escolar 2021 2022 el primer que el primer colegio fue el calazán que decidió suspender las clases presenciales las clases presenciales y el segundo caso ustedes recuerdan el colegio don bosco que aunque no ha cerrado el colegio los alumnos que fueron es decir que le encontraron como positivo el colegio 19 lo pusieron en cuarentena lo aislaron pero este es este tercer colegio que menciona la prensa dice de manera clara según la oigan según el ministerio de salud pública según el ministerio de salud pública dice aquí de qué oficialmente se confirma casos en los colegios calazán y don bosco pero ya se estudia un tercero se dio a conocer hoy en la rueda de prensa el ministerio ya se estudia un tercer colegio esto es preocupante señores esto es preocupante y vamos y vamos a explicar cuál es el problema que ha tenido esto la república dominicana abrió o reabrió el pasado lunes las escuelas tras año y medio de educación virtual a causa de la cob y 19 y de acuerdo con el protocolo sanitario aprobado para prevenir contagios en los centros entre los estudiantes debe existir una distancia de 1,5 metros y todas las personas dentro de los planteles deben tener mascarilla según informado por educación eso es lo que ellos dicen pero otra cosa es la realidad no se está cumpliendo con esto de 1,5 metros señores ninguna de las aulas de las escuelas de república dominicana tienen el espacio para cumplir con ese protocolo ninguna señores y uno de los factores que influye sobre esto es la cantidad de estudiantes por aula la cantidad de estudiantes por aula sobrepasa los 48 estudiantes en una aula que si se fuera a aplicar el protocolo irían diariamente de manera intercalada de 10 a 12 estudiantes no más de ahí porque el espacio de las aulas no da para cumplir con ese con esa medida del protocolo entonces yo invito a la prensa para que de manera sorpresiva vaya a la escuela de república dominicana y vea la situación la realidad de lo que está pasando dentro de las aulas donde no hay un espacio no hay condiciones para poder albergar esa cantidad de estudiantes por aula usted sabe lo que 48 estudiantes en una aula y hasta 50 y usted decir ahí de que debe de cumplirse esa distancia de 1,5 metros eso es peligroso señor eso es peligroso el minero dice dentro de esos protocolos también está que el protocolo dispone que los baños deben contar con medios de secado de manos así como zafacones cuyas tapas no tengan que ser manipuladas oigan eso también dice el personal debe disponer de lavamanos identificados gel alcohol cubrebocas identificar esas áreas con capacidad máxima de uso y realizar una limpieza y desinfección profunda de todas las áreas del centro antes y después de cada uso la realidad es señores que todavía no ha llegado ni gel ni alcohol ni cubrebocas a las escuelas la mayoría la mayoría de las escuelas no tiene eso entonces el ministerio de educación debe de suplir antes de haber abierto las escuelas que los alumnos empiecen a ir debió el ministerio de educación resolver ese problema y suplir a todas las escuelas de gel de alcohol de cubrebocas mascarilla eso es eso es lo que están esperando las escuelas cosa que todavía no se ha cumplido en el momento de la merienda y almuerzo escolar se prioriza la entrega de alimento envasado para limitar los riesgos en la manipulación eso está bien pero se debe de tener lo que tiene que ver los materiales necesarios para poder resolver eso señor ministro de educación el personal en los centros educativos usará mascarilla en todo momento es verdad pero hay escuelas que ni siquiera han llegado mascarilla no han llegado y así están todas entonces en este año y medio que los estudiantes no estuvieron en las aulas el MINER debió aprovechar para condicionar los centros educativos entonces esta situación como le decía al principio no se sabe donde vaya a parar porque es una situación difícil ya empezaron los colegios ustedes verán como ahorita va a empezar lo que tiene que ver el sector público con esta situación así que mi gente yo le pido que sé que se cuiden cuídense si usted maestro cuídese más que nunca póngase su vacuna si son dos o tres póngasela porque usted está tratando con estudiantes y debe de tomar las medidas adecuadas para que no se infecte usted ni tampoco su familia entonces el Ministerio de Educación debe de tomar medidas y que esto que está pasando debe de ser debe de ser una una voz de alerta a las escuelas del sector público porque esto puede estallar más que en los colegios y desen cuenta que esos colegios no son de cualquier categoría ustedes saben quiénes son los que van los que van a esos colegios y mire la consecuencia que ha originado imagínense en el sector público que hace falta eh los los productos necesarios las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación del COVID-19 entonces hacemos un llamado al Ministro de Educación Roberto Fulcar para que esta situación pueda ser resuelta lo más pronto posible lo más pronto posible porque de lo contrario nos pasará peor que a los colegios y eso es lamentable decirlo eso no es lo que uno quiere pero es lamentable decir de que si esto sigue como va no se sabe donde vaya a parar señores muchas gracias por seguirnos en redes sociales como Magisterio Nacional RD suscríbanse 누� unfold m 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 su m m m m CC por Antarctica Films Argentina